En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin lugar a dudas, Ecuador está haciendo historia. Con poca ayuda y pocos recursos económicos, varios atletas han dejado el nombre del país en alto. Por supuesto, una de ellas es Neisy Dajones, quien luego de desplomarse en medio de una competencia hace algunos años, esta vez regresó para demostrar que lo último que se puede perder es la fe y la esperanza. Con gritos y con lágrimas de alegría, celebró su primera medalla de oro y conmovió a todo Ecuador. Sin embargo, detrás de esa sonrisa de satisfacción y rostro radiante, había muchos sentimientos encontrados. Mamá y hermano es la frase en su mano de la que ahora todos hablan. Es una historia conmovedora, tocante desde luego, y esta chica está pensando, no deja de pensar en eso. Y es que desde este domingo primero de agosto, el nombre de Neisy Dajones ha sido tendencia en las redes sociales. Pensa que en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, con apenas 17 años, el mundo entero se sorprendía al verla caer descompensada luego de un primer intento. Por poquito le traiciona, se desmayó la niña y está convulsionando, el esfuerzo máximo y ¿qué pasa? Que no hay atención pronta ahí, convulsiona la muchacha, el esfuerzo supremo. Esta vez, Nelcy se levantó para demostrar que sí se puede. Totalmente concentrada la ecuatoriana, atención Ecuador. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la competencia de levantamiento de pesas 76 kilogramos, la pesista ecuatoriana siempre estuvo por delante. Con fuerza, seguridad y mucho talento, Neisy Dajones hizo la diferencia levantando 263 kilogramos, 118 en arranque y 145 en envión, cumpliendo de esta manera uno de sus sueños más grandes, conseguir una medalla dorada. Ganar esta medalla de oro, eres el orgullo del Ecuador, y sin duda alguna, eres un ejemplo para las mujeres ecuatorianas. Muchas gracias, presidente. Con su victoria, Neisy Dajones se convirtió en la primera ecuatoriana en ganar una medalla de oro en su disciplina. Un gran logro que todavía celebra todo Ecuador y, por supuesto, su familia. Acaba de ganar la primera medalla de oro para las mujeres de nuestro país. ¡Empeza! ¡Histórico! Y es que tras la victoria de Neisy Dajones, varias cosas se han vuelto virales en las redes sociales. Una de ellas, el video en el que su hermana Angie Palacios, quien también es pesista al igual que Neisy, celebra entre gritos, abrazos y lágrimas la victoria de la persona que le ha ayudado a salir adelante. La persona que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para ser una mejor deportista. Desde que mi hermana fue medallista mundial, eso a mí me inspiró para yo también esforzarme y llegar a eso. Sin embargo, al igual que su hermana Angie, Neisy también tuvo inspiración en algunas personas de su familia. Su madre, Sandra Dajones, fue de vital importancia para que Neisy sea la deportista que es hoy en día. Según Neisy, su madre siempre le decía que compitiera con el corazón, con mucha fuerza. Dice que su mamá le hablaba cuando estaba en el pesaje, siempre solía hablarle en todas las competencias. Sin embargo, fue gracias a su hermano Javier Palacios que Neisy cogió amor por el deporte. Cuando tan solo tenía 11 años, Neisy fue a verlo entrenar por curiosidad. Y fue desde ese momento que le cogió amor al levantamiento de pesas. Yo veía desde niña como mi hermano mayor entrenaba todas las tardes alzando pesas. Entonces quise acompañarlo para ver cómo entrenaba. Ahí mis entrenadores, Walter y Mayra, me dijeron que sí quería probar. Entonces acepté. Al principio, empezó con un palo de escoba para aprender la técnica. Pero tan solo unos días después ya estaba practicando con una barra de 10 kilos. Por su rápida progresión, desde ese momento, sus entrenadores sabían que Neisy en algún momento haría historia. Neisy se ha adelantado muchísimo realmente en los procesos. Y en su forma de pensar. Y eso es importante porque Neisy tiene una convicción firme de que puede ser una medista olímpica. Pero pese a que Neisy logró cumplir el sueño de muchos deportistas, para ella no todo ha sido color de rosa. En los años 2018 y 2019, Neisy perdió a dos personas muy cercanas. Dos personas que fueron fuente de inspiración para que ella siguiera adelante a pesar de las adversidades. Por supuesto, hablamos de su madre y su hermano. Las personas a las que Neisy agradece por todo lo que es ahora. Y es que fue hace un par de años, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuando Neisy sorprendió al mundo entero. Después de ganar, se arrodilló y miró al cielo, dedicando a su madre y a su hermano, por primera vez, una gran victoria. Bueno, muy contenta, muy feliz, la verdad. Pues sí, es la primera medalla de oro para Ecuador. Pero más que para Ecuador, es muy personal realmente esta medalla, porque estos dos meses han sido bastante duros para mí. Sin embargo, hace tan solo unos días, Neisy volvió a sorprender. Luego del hino nacional de su país, la ecuatoriana entre lágrimas alzó sus brazos. Para mostrar que en una de sus manos tenía algo, mamá y hermano, las palabras que dan la vuelta al mundo. Y es que esas palabras fueron las palabras que Neisy da Gomez escribió en una de sus manos. En homenaje a las personas que hicieron posible este sueño. El sueño de todo un país. Y de toda una familia. Y ahí está el mensaje para Ecuador, ahí está el mensaje para la familia. Por eso, tras la victoria, sus gritos se volvieron bastante virales. Pero sus lágrimas de felicidad reflejaban que faltaba algo. Su madre y su hermano, quienes en este preciso momento estarían orgullosos por este gran logro. Dos personas que ya no están junto a ella, pero que seguramente la están viendo desde arriba. Lo duro para mí es que mi hija no comparte conmigo, no pasa conmigo. Pero bueno, está cumpliendo sus sueños. Y lo que ella sí ha querido, lo está logrando. Hoy no tengo palabras más que de agradecimiento. Y puedo decir que en Dios soy más que vencedora. Toda la gloria y honra sea para Él. El camino fue muy largo, duro y tuvimos que pasar por muchas dificultades. Pero hoy puedo decir con mucho orgullo, lo hicimos. Lo hicimos Walter, lo hicimos Mayra, lo hicimos abuelito Alexis. Esto es nuestro. Gracias familia, gracias amigos, gracias. Hoy cumplí con mi parte. Es hora que el deporte en el país dé un giro. Hay trabajo por delante y hay que empezar a hacerlo desde ya. Fueron las palabras en la cuenta de Instagram de Neisy Dahomes. Palabras en las que además de agradecer a Dios por esta gran victoria. También agradece a las personas que nunca dejaron de creer en ella, a pesar de las adversidades. Realmente todavía no lo creo. Estoy todavía en shock. Sigo pensando en todas las cosas por las que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Y todavía no he llegado a este momento, en el momento en el que me encuentro ahora mismo. Entonces todavía estoy en ese proceso, pero pues mi alma, mi corazón sabe que ya el logro se consiguió. Palabras en las que también hace un llamado al gobierno de su país. Para que apoyen a las nuevas generaciones de deportistas. Eres grande, Neisy Dahomes. Demostraste que sí se puede. Demostraste que en Ecuador hay mucho talento. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja 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 ja, mentiras. O bueno, quizás sí. ¡Vamos! 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 Crépexiote Crépexiote Gracias por ver el video.